¿Quién es usted? Un random que te encuentras en la partida Ya veo Ya veo, ya veo ¿Era ciego? No Mira, mi nombre ya está en rojo, rojo resaltado Vamos Valió la pena subir hasta el 108 Todo veintidós niveles, si tenemos baile del Pa 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 himself pa 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 Tengo al 100 laws ¿Cáe hay gente aquí? has pecado yo tengo yo tengo ya Marta yo tengo el arma yo 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 y yo 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 y 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 una mesa de mejora pues hay otra vez, vamos porque este tiene una mira horrible es un escopeta pero no tengo vida no tengo vida pues ahí seguro hay un botequín vamos corre corre oye el medallón agarra el medallón no me tuyo voy a poder ver lo tengo no me gusta Peter Griffin ah pues agárralo ya voy a tener dos porque hay una escopeta, la escopeta de un tiro por me la llevo y me pasa me curo no me voy sobrevivo la tormenta sobrevivo sobrevivo yo no yo solo te quiero quitarle esta mira horrible alarma mira la mía la tiene buena lo que tu me apurado eh lo hago no compañero lo que no me apuro no no digo que te apurabas con la tormenta no no me apuro no me apuro no me apuro que no cago hombre de botequín no 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 en laick no 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 me apuro no me apuro que pudo que yo me apuro punto 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 ahí está la isla bueno miramos aquí aquí abajo el cura de los trabajos vale vende 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 activos y aquí hay un cofre normalmente son arriba las escopetas y ya tengo la mítica ya estamos curados 100% nos podríamos quedar aquí tanqueando sabes no porque la única entrada es esa donde estás tú y hay otra por aquí y hay otra y la única entrada es esta y este baño y este baño no 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 las únicas dos centrales es donde entramos y este baño ah coño y ahí hay una puerta aquí para que nos lleva afuera no vas a estar cambiando aquí total es que está la tormenta ah voy 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 que me hace falta una no me voy a quedar ahí alex me van a querer bajar wey y aquí nos van a reventar no me importa siempre nos morimos que nos quedamos encerrados tu madres yo te encuentro como famosa no me da 50% min ACIP ¡Gracias! Pero Nova, no te quedes ahí Nova, la tormenta wey, la tormenta, el strong, el strong. No, a la tormenta. No, no. Me arrecaron, mi Nova. No. ¿Cuántos quedan? No, quedan 3. No, quedan... quedan 1. No, quedan 2. vamos la ganadilla del año me debes una victoria nueva porque te fuiste a la mitad de la partida no mamen un 75 por ciento de los que ven mi contenido no está suscrito al canal si tienes huevos dale al botón rojo y si tienes muchos huevos activa todas las notificaciones y comparte esta madre muchas gracias vamos la gané vamos yo la gané vamos tú 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 yo la gané tú 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 Vamos chuchuchu, el Nova perdió Vamos chuchuchu, gané la partida Yo solito la gané chuchuchu Ganamos, ganamos, ¡nova! ¡Ganamos! ¡Me la rifé, wey! ¡Me la rifé! A ver, a tomar script de los últimos cinco minutos A ver lo que pasa Te morices por tormenta Ok